Mira, con Mayer y Brian, el problema ha sido que no habían obtenido todavía la, no la visa, sino que la cita para la visa. En cambio, Christian y Mercado ya habían tenido visa y entonces fue más fácil. Entonces ahorita estoy esperando a ver qué me dicen lo de la comisión. Si en un dado caso, ya no para el lunes no puede resolverse nada, pues va a estar difícil que ellos vengan. Pero sí ya hemos hablado de que tienen que trabajar en eso para que el próximo, me están diciendo, no sé si es cierto que tal vez FIFA abre fecha FIFA para octubre, octubre a principios de noviembre. Entonces eso pues va a ser importante para nosotros y ya ojalá Gil ya pueda tener, bueno los dos Gil puedan tener la visa y viajar con nosotros.